Hola, 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 hola Por favor disfrute la música mientras conectamos su llamada Uy, uy, bebecita Aquí está, aquí está DJ Isair Posueva Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Dile a mí ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? ¿No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón? Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que estás arrepentido Y yo no confío Yo prometí que solamente tú eras mío Ya te acantar y yo se lo dices Y yo te preocupes de todo al agradecido Come back to me You so sorry Si tú no estás conmigo Baby I am lonely Cuando estamos en la capca Baby we are burning Te lo hago toda la noche Tú me quita morning Ok, tú dices que no siento amor, ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, déjame compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Fijarte, de seguro no te voy a fallar, no te pagaré con la misma moneda, yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor, quiero vivir en la felicidad, pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas y esa es toda la realidad, vamos a prender esa llama, vamos a amarlo Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, perdóname Y una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder No me castigues, no bebé, no te quiero perder Mezclando para ti DJ Isair Josué Sé que ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo, anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí pensando en ti Y lloré, y sufrí, y sufrí porque me acordé de ti Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele, ay, como me duele el corazón Porque aún te amo, buscando entre mis fotos vi un retrato De una carta que escribiste para mí Ya no pude condener mi llanto Me ha gustado en mi cama, pensé en ti Y lloré, y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí porque me acordé de ti Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Ya me encuentro la calma Y no le puedo llorar ¿Cómo explico a mi alma Que te tiene que olvidar? Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Los mejores diseños gráficos Moriré 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 Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Y a donde vayas Moriré 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 Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Moriré 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 Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Dime cuántas veces te he llorado, te he extrañado y no te ha importado Dime cuántas veces, dime cuántas veces, Freddy Dime cuántas veces te he grabado por estar sentado viendo su retrato Dime cuántas veces, dile cuántas veces, eh Dime cuántas veces, tú debiste volver Dime cuántas veces, no debiste volver Ey bebé, más claro que esto suena brutal Está mezclando, DJ Isair Josué Esta noche tú y yo nos amaremos sin control Quiero descender y devorar tus labios humedos Para mis oídos tus enemigos serán la canción Quiero introducirme lento Quiero hacerme el amor Quiero descender y devorar Hasta que salga el sol Quiero descender y devorar tus labios humedos Fiel a aquel y yo acariciándote Besando cada rincón de tu piel Este es un sueño del que no despertaré Quiero hacerme el amor Quiero hacerme el amor Para adentrarte Dime una noche más de amor Dime una noche más de amor Dime una noche más de amor No vayas a aquel y yo acariciándote Dime una noche más de amor Quiero descender y devorar tus labios humedos Ahora hay otra noche más de amor Dime una noche más de amor Dime una noche más de amor Dime una noche más de amor Ya hay otra 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 noche más de amor Dime una 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 noche más de amor Cuatro, que se me quiere, yo fui tu tiempo de mala suerte Tu mentira y tu engaño, ya yo lo olvidé Ahora yo soy mi vida, que me hizo entender que las cosas no son Papi, como la predicaba, engañándola tu hermano, esa era tu jugada Pero bueno, es el tiempo y es si te lo olvido Aquellas cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar lo mismo que yo pasé Y te arrepentirás, por no haber sabido que Ahora yo soy mi vida, la buena, mi herida Me devolvió la alegría, que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, que curó mi herida Me devolvió la alegría, que daba por perdida Amiga, algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga, nunca me lo que ha pasado No te preocupa porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido Que no me haces esto a mí Yo nunca esperé sobre ti Yo quiero que Te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Mientras tú eres mi amiga Y me quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Y es justo por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una descarada Cállate No quiero irme No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que Te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Mientras tú eres mi amiga Y nunca quise traicionarte así Amiga es la que no da Amiga es la que no daña Amiga es la que te estima Es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona Aunque le duele el alma Amiga es la que olvida Y te regala otra oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Y es justo por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una descarada Cállate No quiero irme No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que Te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Mientras tú eres mi amiga Y nunca quise traicionarte así Yo y si 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 Con DJ Perdóname mi amigo Yo y si Estoy arrepentida Perdóname DJ Y si Soy Kevin Mix El Arte HD